¿Cuáles son esos neurotips, esas cosas pequeñitas que nos van a ayudar en el día a día en nuestras campañas y nuestras estrategias de ventas? Pues hoy lo vamos a ver, acompaño. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Catiamán Madres Emprendedoras. Estamos miércoles y nos toca el segmento de marketing y ventas. Y hoy seguimos en el ciclo de neuroventas, así que estamos fabulosos, estamos en el número 5. Y hoy vamos a ver esos maravillosos neurotips. Recordar que este ciclo está basado en el libro de Jürgen Klarik, de Véndele a la Mente y no a la Gente. En el libro explica unos 20 neurotips muy fabulosos. Aquí vamos a hacer un extracto de unos cuantos. Y si quieres profundizar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Así que empecemos. Bueno, vamos a ver varios neurotips, como les había dicho. Y es importante que tú encuentres ese código simbólico que está adherente a tu producto o servicio. Es decir, que si es que tú le puedes vender a tu gente, no el producto, a tu cliente, no el producto, sino como tal esa sensación, ese valor simbólico, pues eso te va a ayudar muchísimo. Recordar también en otro neurotip que tenemos es que los seres humanos tenemos nuestros 5 sentidos y a través de los cuales podemos activarlos y hacer que se emocione nuestro cliente. Y vamos a poner un ejemplo. No les pasará que cuando entran a una tienda de ropa, vamos a poner de ropa, ustedes entran y encuentran un sabor, un olor, perdón, rico. Hay una iluminación muy bien planteada, está todo muy bien organizado. Y adicional de eso te sale un dependiente muy bien vestido, muy bien arreglado, con una linda sonrisa y que te da la bienvenida y ojo, no te sigue, no te persigue, sino que se pone a las órdenes y te dice que si tú necesitaras algún momento su apoyo, él va a estar pendiente de ti, pero no está siguiéndote. Mira, ahí estamos jugando con algunos neurotis, como por ejemplo, siempre estar sonriendo. Una buena sonrisa ayuda muchísimo. Como decía, activar las emociones de tu cliente a través de los 5 sentidos, ya sea por el olfato, por la vista, por esa atención, va a ayudar muchísimo. Revisemos que otras cosas más, por ejemplo, este, ah, mantener un discurso diferenciado a tus clientes. No es lo mismo un hombre que una mujer. Pues claro, a las mujeres nos gusta la ropa, nos gusta, este, no nos gustan mucho las cosas muy técnicas, perdemos ya el interés, a diferencia que los hombres sí, que wow, la parte técnica, pues lo más, no, los gustaría bien. Bueno, estos son como en forma general, habrán sus excepciones. A los hombres les gusta, a los carros, a las mujeres no. Así que, si bien es cierto, estamos hablando de equidad de género, pero en este tema no pensamos, no percibimos la vida igual. Mujeres tanto como hombres, así que ojo a tomar en cuenta ese discurso de ventas muy diferenciado entre hombre y mujer. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado esta pastillita de conocimiento. Como te decía, si quieres profundizar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox, en iTunes y en las diferentes plataformas. Da clic en el enlace y podrás suscribirte a cualquiera de ellas. Y también a que votes por los cursos online que se va a lanzar ya en cateman.com, cursos online de emprendimiento, de ventas de marketing. También recuerda, en el formulario de contactar puedes acceder por esas cinco consultorías que vamos a sortear porque ya mismo llegamos al video 100 de estas pastillitas. Así que te espero. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Chao.